Bueno señores, noviembre es catalogado como el mes de la no violencia contra la mujer, se hacen esfuerzos para recordar el 25 de noviembre que se asignó a nivel internacional y por un dictamen de Naciones Unidas como el Día de la No Violencia contra la Mujer, recordando el asesinato de las hermanas Mirabal en la República Dominicana en la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Molina. En este mes se incrementan las actividades que buscan llamar la atención sobre esto que creo que se ha convertido en una epidemia en la República Dominicana, seguimos teniendo un alto número de feminicidios en nuestro país que las autoridades no han encontrado como disminuir pese a las campañas que se inician, a los esfuerzos que se hacen en los medios de comunicación, es evidente que aquí no estamos trabajando de forma adecuada o que hay una generación sobre todo de hombres maltratadores en la República Dominicana que ya pasó por el sistema escolar, en algunos casos ni siquiera pasaron por ahí y que tienen en su cabeza la idea de que las mujeres son de su propiedad. Ayer nos enteramos de otra tragedia y hemos empezado la semana con dos feminicidios más, estamos hablando de lunes y martes con dos feminicidios cometidos por individuos que aparentemente entienden, como dije anteriormente, que las mujeres son suyas. En este caso, el último caso conocido fue el de la noche de este martes, amanecer miércoles en la comunidad de Quitasueño de Jaina. Una mujer llamada Fanny García Sánchez de apenas 30 años de edad, una joven mujer, madre de tres niños, fue asesinada por un individuo apodado como negro en esta comunidad. Aparentemente, este hombre la había estado acosando desde hacía ya un tiempo y ella lo había intentado evitar. Lamentablemente, se conoció el testimonio de los hijos de esta, y podemos hablar de ese tema más adelante, pero se conoció el testimonio de los niños que fueron testigos de lo que ocurrió, llegaron a su casa, Fanny trabajaba en una empresa durante todo el día para mantener a su familia, llega en la noche, después de recoger a sus hijos para entrar a su residencia, se dan cuenta de que las bombillas del frente o las han quitado o están apagadas, y cuando ella estaba abriendo la puerta, según el testimonio de los niños, contado a los vecinos, este individuo, apodado como negro, salió de entre los árboles que estaban en las afueras de la residencia, con un machete y la agredió. Ella tenía una relación sentimental con otra persona desde hace ya un tiempo, quien, indignado, expresaba a los medios de comunicación que esta situación tiene que cambiar, y creo que sí que tenemos una tarea pendiente. Estamos hablando de una persona que hoy en día está prófuga de la justicia y que le provocó la muerte a una mujer joven, madre de tres infantes, que aparentemente lo había rechazado y este hombre no se resistió. Así es, como Amelia bien señala, el 25 de noviembre estaremos celebrando el Día de la No Violencia, o conmemorando, mejor dicho, el Día de la No Violencia contra la Mujer. Algún dato que quizás no ha circulado tanto es que eso no solo honra a las hermanas Mirabal, sino que además fue una propuesta presentada por la primera titular del Ministerio de la Mujer en la República Dominicana, Gladys Gutiérrez, ante la Asamblea de las Naciones Unidas y que luego fue aprobado por las Naciones Unidas y se celebra en todo el mundo producto de esa propuesta realizada por la República Dominicana. Sin embargo, a pesar de que conmemoramos año tras año esta fecha y además que cada año se anuncian nuevas medidas por parte de las autoridades, puntualmente se han anunciado ya que pude encontrar en la prensa unos ocho planes integrales de lucha contra la violencia hacia la mujer y sin embargo los resultados son los mismos y a veces incluso hasta peores cuando pasa el tiempo. A pesar de eso, decía, lo que ha ocurrido esta semana es prácticamente un feminicidio por lo menos cubierto por la prensa diario. Ayer estuve repasando los casos que me había dado cuenta salían con frecuencia en la prensa en los últimos días y la verdad es que en lo que va de la semana no hemos tenido un solo día en el que no se haya reportado un feminicidio. Eso para además agregar un tema estadístico. Podemos hablar aquí de las cifras de feminicidios oficiales y sin embargo realmente estaríamos hablando al aire porque las cifras de feminicidios oficiales no son confiables en el sentido de que el concepto de feminicidio, de matar a una mujer por el hecho de serlo no es lo mismo de feminicidio íntimo que es únicamente, que es como por decirlo una subcategoría de los feminicidios que es aquellos que ocurren a manos de la pareja o expareja y para las autoridades en la forma en que recolectan la información solo calculan los feminicidios íntimos. A eso también hay que agregar que dentro de las mismas autoridades hay diferencias. Por ejemplo, la Policía Nacional, el Inasif y la Procuraduría no necesariamente tienen las mismas cifras y con ello sorprendería en algunos casos porque Inasif y Procuraduría tienen un... es decir, están dentro de la misma estructura. Aún así, utilizando esas muy débiles cifras, perdonen, hay que decir que entre el 2016 y el 2017 los feminicidios presentaron un aumento de un 20%, un 20% y como ya hemos dicho en otras ocasiones y esto sonará reiterativo pero es importante repetirlo las denuncias se redujeron en un 5%. Lo que quiere decir que mientras la violencia o es más o es más fatal entre 2016 y 2017 la confianza de la gente en el sistema, entre otros factores se reduce tanto así que se traduce en una reducción en las denuncias. Las autoridades tienen una incomprensión tan terrible de ese flagelo que salen a celebrar la baja en la denuncia aún con un aumento en los feminicidios. Como si la baja en la denuncia representase... Una disminución de los casos. Una disminución de la violencia y no, los casos aumentan en un 20%. Lo que hay es menos confianza en ellos para presentar la denuncia y en el sistema. Entonces, ese desconocimiento, esa falta de expertise por parte de las autoridades en el tema de los feminicidios se traduce en una política pública débil se traduce en el octavo plan integral contra la violencia de género que no funciona. Y al final, ¿en qué resulta eso? ¿Para la vida de la gente? ¿O en más mujeres muertas? Bueno, y además, a propósito del tema de las políticas públicas, justo ayer varios legisladores, entre ellos el presidente del Senado, manifestaban su inquietud por el incremento de los feminicidios y de la violencia contra la mujer en nuestro país. Sin embargo, reconocían que no se ha incrementado la partida presupuestaria para las instituciones que trabajan con este tema en la República Dominicana. Entonces, eso quiere decir que por un lado va el discurso y por otro lado van los recursos. Y me preocupó mucho observar a una legisladora, lamentablemente ahora se me escapa el nombre, cuando decía, bueno, y es difícil modificar el presupuesto después de que llegue aquí al Congreso, porque tendría que hacerlo el presidente. Nada más cerrado, porque precisamente el Congreso está para eso, para conocer el presupuesto y establecer las modificaciones necesarias, que considera necesarias, para que el Poder Ejecutivo pueda actuar conforme las necesidades que tiene el país. Parecería que el Poder Legislativo tiene que estar totalmente subordinado al Poder Ejecutivo en esta materia, y eso no es cierto. Por eso existe un Congreso que estudia el presupuesto y es el que al final, aprueba o no, y puede forzar que se haga una redistribución del presupuesto estatal. Tú decías que hay un feminicidio cada día en las últimas semanas. El pasado lunes, por ejemplo, un hombre mató a su pareja con la que tenía ya varios años en la zona de Manu Guayabo. Según los residentes en la zona y los que trabajaban en los alrededores, ellos tenían un puesto de venta de comida, tenían varios meses en los que discutían con cierta frecuencia. Este hombre también utilizó un arma blanca para provocarle la muerte a Vanessa Piña. Él se llama Wilfredo Javier. Salió corriendo, estaba prófugo de la justicia desde el pasado lunes. No hemos tenido confirmación de su arresto. Y así como este caso, vamos viendo uno tras otro, uno tras otro. Así que, definitivamente, las políticas públicas no están funcionando. Hay falta de confianza, creo. Estoy, digamos que de acuerdo con lo que planteas, Carolina, porque las autoridades decían, bueno, de todos los casos que hemos tenido, el 20% denunció, sí, pero que resultó muerto. Entonces, ¿cuál es la relación que podría establecerse entre la denuncia y casos salvados? Puede que sea elevado, pero las autoridades no han logrado establecer un mecanismo de control del agresor. Y en muchas ocasiones, la víctima es la que termina recluida en un espacio prácticamente que la convierte en prisionera de su situación, a esa mujer, porque si sale a la calle, entonces puede ser víctima de la violencia. En adición a eso, hacer un llamado a los medios de comunicación, porque vi con sorpresa que varios medios entrevistaban a los menores, hijos de Fanny García, que lamentablemente fueron testigos de su asesinato la pasada noche del martes, porque el individuo se abalanzó sobre ella en el momento que llegaba con sus hijos. Estamos hablando de niños de 14, 11, y aparentemente hay uno menor todavía. Los menores relataban los hechos, pero debemos aprender a hacer la cobertura sobre los temas de la niñez y no incrementar la situación de trauma de estos niños. Evidentemente, ellos fueron los que contaron a los vecinos lo que había ocurrido, pero probablemente debemos comenzar a trabajar mejor sobre la cobertura de situaciones en las que los niños se ven en situación de vulnerabilidad, entrevistarlos en una condición como esta es inadecuado, y es importante llamar la atención sobre ese asunto. Bueno, yo creo que con eso... Hay un caso en España que comentábamos en la pausa, perdona, Amelia, acerca de cómo se incluye la educación de la contribución en el hogar, un poco una nueva visión de lo que puede ser una masculinidad dentro de la familia, y entonces se está inculcando desde las escuelas. Así es, vamos a ver si podemos colocar esa noticia que estaba circulando desde el pasado fin de semana y que prácticamente se convirtió en viral en muchos medios internacionales. Vamos a verla, colóquenla. Es una noticia que luego reprodujo también el periódico Hoy, en la que una escuela de Galicia decidió impartir clases a los varones de oficios que tradicionalmente se enseñan a las mujeres como una forma de establecer, digamos, que la inclusión. Son estudiantes varones, estaban tratando de romper los estereotipos inicialmente, y según lo que decía la escuela, comenzaron a reaccionar con cierto nivel de rechazo, y luego, entonces, se incorporaron. Pero, ¿podemos escuchar ese audio a nuestra productora que nos indique si se puede...? ...de doña Susana López Abella, secretaria seral de Igualdades de la Asunta de Galicia. Muy buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. Doña Susana, ¿cuándo se crea la Secretaría de Igualdades y cuál es su hoja de ruta? Bueno, los antecedentes de la Secretaría General de Igualdad de la Asunta de Galicia están en el año 1991, cuando se crea el Servicio Gallego de Igualdad y la Dirección General. A partir de ahí fue evolucionando y es realmente en el año 2010 cuando se decide suprimir el Servicio Gallego de Igualdad y crear la Secretaría General de Igualdad, propiamente dicha. Ahí vemos a los estudiantes entrevistándola, comenzaron a darle clases. digamos que son las actividades complementarias de la escuela que estaban relacionadas con planchado, cocina, lavado. Todas estas actividades que existe un estereotipo de que son actividades propias de la mujer, sin embargo, en los países desarrollados y cada vez más en las familias de, digamos, en las parejas jóvenes de nuestro país, sobre todo con un nivel de educación ya superior o que han tenido la experiencia de vivir hombres y mujeres por separado cuando se han ido a vivir fuera o se han trasladado desde su pueblo hacia Santo Domingo, hacia Santiago, que esos hombres tienen que comenzar a resolver sus problemas por su cuenta, tienen que aprender a cocinar, tienen que resolver su lavado, su planchado, salvo excepciones que gente que todavía se lleva a la casa de la mamá, todo ese lío. digamos que se está tratando de construir un pensamiento diferente, esta acción de esa escuela gallega ha sido aplaudida, los jóvenes se han integrado, comienzan a decir ya que esto no es un tema de hombre o mujer, sino de solución de necesidades que se presentan en la casa de cualquier persona y ese tipo de formación digamos que empieza en una escuela y tiene que empezar también en el hogar. Eso tiene que ver con la educación ciudadana, pero también tiene que ver con la formación en valores. Estamos aspirando a un cambio de mentalidad y de cultura de una sociedad que ha sido tradicionalmente machista, que entiende que la mujer, como decía el empresario hace unos días, está llamada a quedarse en el hogar y que el hombre entonces es el que debe salir a la calle a traer el sustento de su familia cuando en realidad en la realidad en la República Dominicana tenemos muchas parejas que se complementan perfectamente y que han aprendido a crecer entre ambos cuando la situación cuando mantienen una situación de pareja como la que acabo de mencionar, pero también tenemos muchos hogares uniparentales donde la mujer es la que sostiene la familia en el caso de la joven de Quitasueño incluso había estado manteniendo sus hijos y trabajando arduamente para criar a su familia a sus hijos tenía una pareja reciente y todo apunta a que el agresor se había sentido rechazado y por esa razón digamos que la asesinó que es el resultado final de una situación que aparentemente fue incontrolable. También hay que decir sobre la forma en la que se está impartiendo ese tipo de clases en España sobre los roles del hombre y la mujer en el hogar que el riesgo no es simplemente que la mujer haga todo el trabajo del hogar es que es un patrón de dependencia económica porque mientras la mujer queda relegada a las labores del hogar única y exclusivamente y otra persona en este caso el hombre se ocupa de lo que tiene que ver con el ingreso económico su situación económica va a ser una de dependencia frente al hombre no es que ese rol tradicional esté mal sino que asumir ese rol por el solo hecho de que sea el rol tradicional sin la posibilidad de evaluar si la relación en la que se está es sana sin la posibilidad de evaluar si es posible continuar en una situación en la que se depende económicamente del hombre entonces ya ahí sí hay unos riesgos incluso de violencia emocional de violencia económica de violencia física para la mujer que pueden venir unidos al ejercicio de ese rol tradicional por el solo hecho de ejercerlo como siempre se ha hecho